qué patria gente dura bienvenidos un día más aquí aquí con conmigo con kido vamos a seguir con el minecraft story mode me está gustando mucho el capítulo pasado lo dejamos pues aquí lo dejamos en mitad del episodio 4 bueno aumentando el comienzo y vamos camino de la sede de la guarida secreta de hay por vamos a ir dos mil quince no i am telling you we cannot go to the farland they are not just the edge of our world but the limits of our comprehension Oh, por favor. Los Farlands son un accidente feliz. Es la forma de mantener la vida interesada. No, no, no. Están peligrosos y impregnables. El sonido de Perlin, los puntos flotantes. Estas no son las cosas que se han jugado con. Sabes, creo que he oído de los Farlands antes. Me hubiera sorprendido si no hubieras. Los Farlands están en el extremo de todas las cosas, donde la lógica da camino al caos. Parece que no. No. Ah, algo de comida encontraremos. Algo encontraremos. A ver. Bueno. Espero que esto no sea laberintístico. Oh, ¿qué es esto? ¿Patatas? Una patata, ¿no? Hay varias. Una solo, bueno. Oh. Otra patata. Como dicen, dos patatas es mejor que una. Hay una casa. Hey, Jesse. ¿Has encontrado comida? Sí. Probablemente tomas lo que tengo de vuelta al grupo. Pues, pero ahí hay una casa, ¿eh? Una choza de bruja. ¡Choza de bruja! Bueno, primero vamos a asegurarnos de lo que tenemos. De que lo tenemos bien. Algo podremos hacer con dos patatas, digo ya. Oh, pero mira. Más patatas. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Perfecto! Somos bastantes, así que... ¡Hombre! 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 Es una patata. Sí, no, pero te vas a dar shit. En serio, y es... Sis, tosito. ¿Eso es un pastel? Oh, Dios mío. Espera, a ver si les puedo llevar las nuevas. Y vamos, porque una casa de bruja, lo siento mucho, pero yo solo no me adentro. Una casa de bruja. A ver, vamos a decir, ¿ves? A ver, ¿está el patata? Una patata. Increíble. Al menos es comida. ¿Qué cojones? Pues una patata. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y a Eivor? ¿Qué es el patata? Patata número 2, te vienen a tu lado. ¿Puedo tener una patata? ¿Ah? ¿Vas tuviste la última? Oh, sí. ¡Ajá! ¡Voy! ¡No, Ivor! ¡Voy! 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 Hey, Soren, tengo una sorpresa para ti. Oh, ¿es una espada? ¿Qué? ¿Por qué tendría una espada? No sé, pero seguramente sería sorpresa. Es una patata, solo comete la cosa. ¿Vamos a la casa de brujas? Hey, ¿vos queréis ayudarme a mirar? Probablemente lo mejor si estuvimos con los huesos. Ok, vale, pues ahí es donde vamos. Casa de brujas, allá vamos. Esto va a ser interesante. Estos son cultivos, quiere decir, le hemos robado los cultivos a la bruja, así. Vale, seamos claros, seamos honestos. Somos unos lladres. Somos unos lladres. ¡Qué susto! ¡No, no, no, no! No, 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 no hay nada que se acabe cuando las espadas están involucidas. ¡Llega, una caca! ¡Eso es suficiente para alimentar a todos! ¡No es valiente, Jesse! ¡Las espadas son felices! ¡Las espadas son desplazos! hay plenty de patatas alrededor. ¿Es que es una espada? ¡Jesse, no tenemos que estar aquí! ¡Las espadas son muy fuertes! vamos a ver seamos prudentes no vale la pena no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! Vamos a buscar otro camino. Vamos a buscar otro camino. La mejor decisión que has hecho todo el día. Claro. Tiene que haber otro camino. Tiene que haber otra forma. ¡Claro! 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 ¡Trepando! Pensaba que no iba a ir allí. Sí, buen punto. Bueno, vale. Estoy tan tranquilo. Solamente me he acercado para ver qué onda, wey. Tranquilo, tampoco... Poco pasada, eh. No nos pongamos histérix. Mirad las flowers. ¿Flowers? ¿Flowers? Pero no hay árboles. Creo que es una cosa de Farland. Es una cosa de Farland. El Ivor necesita tomar cuidado mejor de este lugar. Feliz que no estuve aquí cuando esto se cayó. Cachos. Básicamente. Podemos trepar por aquí. Podemos trepar por aquí. ¡Todos! ¡En guardia! ¡Hay demasiado! ¡Nos podemos luchar todos! ¡Los chicos! ¡Hacen los vines! A menos mal que han cogido al cerdito. al cerdito. Vale. Los zombies no tepan, ¿no? Bueno. Eso funcionó. Supongo que... Sí, supongo. ¡Bueno! Pero ahora, ¿qué hacemos? Todos nos separamos. Bueno, no debería de ser. No debería de ser. No debería de ser tan difícil desde arriba. Dicen que un... que una buena forma para... para atravesar un laberinto es... con una... bueno, es decir, con una mano siempre tocando la pared de la derecha... eventualmente... aunque tengas que volver por tus propios pasos... varias veces... eventualmente llegarás... llegarás a... a la meta, claro. Pero claro, imagínate lo largo que se puede hacer el... lo largo que se puede hacer el camino, claro. pero tiene su lógica. Vamos. Vale. Por aquí no es... Tiene su lógica que así sea. La antorcha no la podré coger, ¿verdad? Estaría muy bien. ¡Ah, mira! Está por ahí. ¿Qué? Pues supongo que sí. A ver cómo bajamos luego, ¿eh? va a ser gracioso también. Vale, por aquí no es. Por aquí tampoco. ¡Oh! ¡Zombies! ¡Yeah! Me pregunto si habría sido... muy complicado el camino por dentro del laberinto. Pues supongo que sí. ¡Ah, te meta! ¿En serio? ¿En serio? ¿Me equivoqué de camino? ¿Y que ahora qué? ¿En serio? ¿Me equivoqué de camino? Vale, por aquí. Vale, muy bien. Todo esto está... Hecho bastante polvo, ¿eh? Mira, por aquí, por aquí, por aquí parece... No vengo de aquí, ¿verdad? No vengo de aquí, ¿verdad? No vengo de aquí, ¿verdad? Sí. No vengo de aquí, ¿verdad? Sí, eso es un laberinto. ¡Sí, por aquí! ¡No vengo de aquí! ¡¿Vale?! ¡Ey! voy a seguir hacia adelante por aquí vale por aquí está cortado vale por aquí por aquí no es obviamente y vamos a ver si por ahí o por aquí podría ser verdad vale 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 no porque está cortado pensé que esto era camino pero no es vale un camino puede ser por aquí abajo bajando por aquí ostras la amiga spider imagino si me toca ahora la araña está guay está está la perspectiva de ver el camino desde aquí está muy guay a eso es lo sabía maldita sea vete por ahí vete por ahí y ahora que Nos hemos quedado sin espada, amigo ¿Y ahora qué? No, tío Vale Vale Perfecto Yo no iría tan rápido por aquí, ¿eh? Si estuviese yo en el lugar de De Jessy, yo iría un poquito más Despacito, por favor Estoy mirando a ver si hay Ahí estamos, exactamente No Vale, ya no me quedan flechas, ¿no? No, ya no me quedan flechas Oh, tenemos Por cierto Un bloque de De piedra Eso puede venir muy bien También tenemos un mechero Que no creo que haga falta Teniendo aquí Antorcha, así ¿Qué? Perdona ¿Qué es eso? ¿Qué leches es eso? Madre mía, por lo menos, ¿te imaginas que hubiesen puesto que la banda sonora hubiese sido de absteca? Ok Habría estado muy de acuerdo a, muy acorde con, con lo que, con las cosas a las que se suele asociar Minecraft en, en YouTube, ¿no? Porque lo reconozcamos en eso ¿Eso te iba a decir? ¿Qué demonios es eso? Oh, abismo Esto es una gran, una gran construcción, ¿eh? vale el redstone no sé cómo funciona no sé si es algún crafteo que yo debiese de conocer no sé ni siquiera sé qué demonios es esto no sé qué demonios es esto a ver me voy a arriesgar si tenemos no de redstone seguramente necesitemos necesitamos hacer un cubo de redstone vale y seguramente a lo mejor a lo mejor nada vale tenemos que hacer un cubo de redstone y por algún lado habrá que poner él redstone blocks pistons wonder what this thing supposed to be hello anyone olivia is that you jesse there you are i thought i never find you all those dead ends back there any sign of the others not yet this maze we don't have time for this claro pero es que para que habéis entrado en el laberinto who even knows where the others are by now i mean the clock ticking here jesse yeah we're lost in some elaborate puzzle well we've got a push on the ivors lab somehow too bad there's a gaping bottomless pit in the way bueno what about this thing could get us across hay dos barcas some kind of flying barge it would probably get us to the other side but it's in really bad shape and it's really complicated you can fix it though right i don't know i think it's out of my league i wish i had more time to study with elagard come on i'll help you how are you going to help me when i don't even know where to start no puede ser tan difícil el cubo del redstone seguramente da la energía al otro pistón what was i for thinking or maybe it's just me i mean elagard herself said i don't have what it takes to be a person to be a great engineer she was right i just can't hack it i might as well be a carrot farmer elagard didn't know you not the way i do but jesse she was the greatest redstone engineer ever she was in the order of the stone sure but the order are still people just like us right just like us i mean how are we the ones saving the world when even they don't have what it takes soren and ivor are always at each other throats the greatest warrior in history doesn't remember his own name all i ever see magnus do is argue and we both know what happened to elagard well, well, it's a thing, then we'll do it if the order can't do this how are we supposed to do how are we supposed to do anything we're nobody all i know is the world is depending on us and maybe the world is in trouble i mean they defeated an ender dragon can you name even one thing we've done right and i don't mean managing to stay alive something that actually matters well, for starters, we made it to the far lands and we're stuck here yeah, but we could have been stuck anywhere else along the way we've fought and figured out things out and look how far we've come i like that way of looking at it ah all right i'll try it one more time wait a second i think i see what he was trying to do jesse, take this piston craft it into a sticky piston then place it on the other side of the barge along with the redstone block you got all that? i think so go, 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 go claro, el... el cubo del redstone le da la energía al pistón lo que me preguntan lo que me parece hacer es lo que yo recomiendo bueno, vamos a colocar el blanco de redstone donde hay que ir y poner los pistons que me gusta hacer con las pistolas vale ehh muy bien Ya está That's it No problemo No problemo Ah, fantástico Maravilloso Fantástico Hola, hasta luego ¿Qué malvado? Muy bien No ha estado mal el viaje Bueno, eso fue emocionante Ah, con emocionante Supongo que te significa absurdo Y innecesario Vamos a ver Y ver lo que está escondiendo en la casa Bueno Ha costado Pero hemos llegado Es lo que cuenta Imagina que está ahí tomándoos un té Y dice Hola, habéis tardado un poquito más de lo que imaginaba Vale, aunque no debería haber trampas aquí ya Digo yo Se supone que esto ya es el lugar Qué bueno ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? no realmente Ivor has too many books and there's too few of us looking how did we end up all split up like this I feel like we're spreading ourselves too thin I miss how things used to be that first night we all spent together that was kind of fun almost look we might be spread thin but we're all still a team that's how teams work hey you almost said teamwork see we're still funny we can still get things done Yo creo que estar dividido significa que podemos estar en más lugares de vez en una vez, ¿verdad? Un poco como el Wither Storm. Solo olvidemos esa metáfora. Oh, querido. Oh. ¿Cómo aprendí a parar de preocuparte y amarte la minería? La encyclopédia de Redstone. Zombios y... Pigs y un memoria intimate. ¿Qué? Creo que estoy en la parte correcta de la casa. Sí. ¿Tienes algo todavía? Ah, en esta caja... Es como Ivor aprendió nada de mis lecturas en la metodología organizacional. Si solo él no hubiera tratado de luchar contra esas locas. Él podría decirnos dónde está el libro. Venir aquí era su idea. Él debería estar aquí por ello. Él estaba haciendo lo que me preguntó. No era su culpa que nos separamos. No realmente. ¿Es eso supuestamente me hace sentir mejor? No hay razón ni razón para cómo estos libros están instalados. Findar cualquier cosa aquí es imposible. Tal vez más. No es imposible. No es imposible. Bien, continúo esta search monotonosa. Pero reservo mi derecho de grumbo sobre ello. Es un acuerdo. Me parece bien. Espero que tampoco te excedas en tu gran pineo. Sí. No te acerques a la lava. Te vas a convertir en chuleticas. No te preocupes. Uy no, ¿esto será un grinder? Vamos a ver el agujero. Es que quiero mirar cosas primero. Vale, vale Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy bien Oh 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 I see Potion of blindness Potion of dullness Potion of nausea No puedo. Me hacen la fe en los ojos. Tenemos dos tablones de madera Mirar Está activa la algo entonces Pero podemos hacer una, tenemos piedra y tenemos palos, tenemos madera para hacer palos, vamos, vamos, vamos allá Muy bien Perfecto Ya la se pondrá tal que abajo, ¿no? Tal que Aquí ¡Pum! ¡Hala! Let's see what this sucker does ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás muy bien! A secret passageway ¡Claro! Estoy de acuerdo ¡Oh, oh! ¿Estás bien? ¡Estamos bien! ¡Pero el lever no funciona más! ¡Está ahí! ¡Vamos a ir abajo y ver qué podemos encontrar! Muy bien Muy bien Muy bien Lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando A mí la verdad es que me está gustando bastante Este... Esta parte del juego Con... En el Edge of the World Las... ¿Cómo se llamaban? Las... Las tierras... Las tierras... Bueno, digamos un poco las tierras lejanas, ¿no? Las tierras inhóspitas Donde tiene... Ivor Su laboratorio Y... Nada Nos vamos a ir Nos vamos ya Espero que os esté gustando Mañana más Pero no mejor Pero no Mañana más Pero mejor siempre Bien No Es... Eso Suscribíos Compartid Like Y... ¡Besos! 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 ¡Besos!